10 Cosas que no sabías del Tesla Model 3 El líquido te lava parabrisas, sale de las limpias parabrisas y no desde unos difusores montados delante de las parabrisas como es habitual en otros coches. El frunk se puede abrir desde dentro, si te quedas encerrado, aunque es difícil que pase, ya que el tamaño del frunk es de una maleta pequeña. El frunk tiene ganchos de bolsa de compra, así evitarás que la comida salga de las bolsas de compra. El volante del Model 3 tiene dos pequeñas ruedas de scroll, una en cada lado. Son parecidos a los que conocéis de los ratones de los ordenadores. Según dónde estás en el menú, en la consola central, las ruedas hacen distintas cosas. Pueden subir o bajar el volumen o pueden ajustar, por ejemplo, los espejos retrovisores o la altura y la distancia del volante. La llave es tu móvil. Al acercarse al coche, se desbloqueará. Se ve como está desbloqueado porque sus retrovisores se despliegan. Las ruedas aéreos se pueden quitar y poner. Son simples tabacubos que mejoran la autonomía del coche. No tiene ganchos de remolque ni sitio para montar uno, pero sí que tiene aperturas para montar una vaca. El Model 3 viene incluido con dos enchufes para cargar tus móviles delante. Puedes cambiarlo si tu móvil es un Android o un iPhone. También viene incluido con dos enchufes USB de atrás, para los pasajeros de atrás. El Model 3 tiene perfiles de usuarios según quien entra en el coche. Se mueven los asientos, volante, espejos, etc. El Model 3 cambió de logotipo de las tres líneas horizontales al numeral 3 por razones legales a mitad de su diseño. Pero todavía se puede encontrar el antiguo logotipo en varios sitios dentro del coche. Bueno, esperemos que con este vídeo hayas aprendido alguna cosa nueva del Tesla Model 3. ¡Adiós!